... ...2006 y 2008 España viene de llegar hasta los cuartos de final de la Copa del Mundo donde un discutidista ante él la defensa de Jesús Fortea ahora conectar el barcelonista y viene a la contra el equipo neerlandés es Boudane, Boudane ingresa en área, tiene delante a Joan Martínez dado por la selección española, vuelve a recuperar el combinado nacional ahí está Joan Martínez, melena al viento, el futbolista del viejo continente ojo el centro que viene de esa portería de Payarés, arriba una ocasión de Países Bajos, la más clara del combinado que dirige Alexander Pallant balón para España, Joan Martínez a la parte derecha de siempre está Jesús Fortea del pelea con el par de Países Bajos se marcha el Stumbalón, arriba mayoritariamente en el año 2007 el mismo que la Minyamal, por ejemplo que nos deja Oldenstam por la parte izquierda con la zurda, arriba buscando neerlandés ojo, dentro del área viene Jesús Fortea, Kluivert Kluivert con Fortea, de nuevo Joan Martínez Murcia para Joan Martínez Joan Martínez sobre la parte derecha progresar, despeja la zaga de Países Bajos pelota para Joan Martínez jugadora que aproxima Países Bajos interior la pelota, el remate de Países Bajos que está siendo peligrosísimo a la contra ojo que se marcha Boudane ojo que se marcha Países Bajos la P de Elshut este para Joan Martínez ahí está el futbolista del Real Madrid el de Algenit el valenciano en el terreno de juego del lado de Hernán intenta progresar Países Bajos eso puede ser falta no la marca Ramallo recupera España con calidad Joan Martínez pero de momento sin el premio del segundo gol Joan Martínez no puede saber nada jugarla en corto el equipo de Países Bajos aparece Joan Martínez balón que intentaba controlar que nos dé nuestro segundo triunfo el liderato se quita la pelota de encima Países Bajos están gritando desde el banquillo Joan Martínez el tiempo apresa